Ahora información.es Solo me arrodillo ante Dios, abajo la Constitución Varios políticos derechistas o liberales, como Jorge Buxadeo o Juan Carlos Girauta, por ejemplo, han aprovechado el gesto de moda entre los progres, hincar una rodilla como signo de adhesión a las consignas presuntamente antirracistas, para afirmar con valentía que solamente hay que arrodillarse ante Dios. Bien está que a estas alturas alguien tenga el coraje de recordar el catecismo. Lo que no deja de ser chocante es que esa afirmación la hagan políticos que son defensores de la Constitución del 78, del engaño masivo que supuso la transición para el pueblo católico de España. Los políticos de 1978 no solo no se arrodillaban, sino que obligaron entonces a todo el pueblo español a dar la espalda a Dios, con la aprobación de una Constitución atea. Ahora estamos pagando las consecuencias de aquel proceso de descristianización. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que ya solo una de cada cinco bodas que se hacen en España sea por la Iglesia? El acto organizado ayer en la Roda de Andalucía, Sevilla, como desagravio por el destrozo de una imagen del Sagrado Corazón, es un símbolo de lo que España necesita. Arrodillarse ante Dios es lo primero, pero inmediatamente después hay que alzarse contra aquellos que quieren un mundo sin Dios.